Hola chicos como están el día de hoy acá en Chagallan vamos a continuar con Dragon Ball Zera C y vamos a continuar con el tema de seguir matando a estos queridos Sai Pai Man, ya que no tengo otra misión por ahora y enfrentarme a Ritz no creo que sea como lo más apropiado supongo, no pego tanto, pego 30 y no tengo ni siquiera una superforma o sea que probablemente sea como lo mejor sea esto lo malo es que son bastante son 30 yo creo que dos veces voy a poder sacar por lo menos unos cuarenta puntos y ya con eso iba a comprar algunas cosas más todos los tipos siguen saliendo voy a tener que exaltar porque si no esto se me vuelve un poco tedioso ¿no? ya estoy en nivel 2 que igual no digo que sea fuerte pero estoy un poco más fuerte que antes definitivamente soy un poco más fuerte que antes voy a salir un poco del sitio para curarme un poco porque estoy ahí y las semillas estas simbióticas creo que no sirven de nada o sea, pareciera que no no, me parece que no, no estoy seguro pero estuve como viendo un poco el crafteo y no me sale absolutamente nada sobre ellas entonces tengo 35 ya probablemente 38 no me dio tanto, no voy a dar ningún punto de skill porque no no quiero, voy a abandonar la misión y voy a hacerlo una vez más pero comiendo esta carne y luego de eso me voy a ir a comprar voy a aceptar la misión de nuevo y luego me voy a comprar junto a su skill la verdad entonces... me necesito curarme si no me van a matar y esto si me es bueno entonces son muchos simbiotipos creo que voy a curarme con esta mejor con el... con el manjarcillo me alejo un poco porque me da miedo que me maten y me alejo también del computador porque no sé, como que siento que estoy en la batalla entonces como que me asusto un poquito de esto o sea, morir ahora sería como que realmente una cosa terrible y por eso es que tengo miedo de enfrentarme a Ritz la verdad porque Ritz es diferente a esta mierda o sea yo no sé que tan fuerte sea ese tipo pero creo que es muy diferente a esta mierda de simbióticos que valen verga creo que los simbióticos no valen nada comparado 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 estos no sé Ritz cuando llegó a la tierra me acuerdo que era muy muy fuerte o sea, de hecho si costó un poquito que pelearan contra él entonces me imagino que acaba de decir igual y hay que estar preparados tengo poca vida así que me voy a alejar un poco parece que ya cumplí la misión pero fíjense que me gasté un montón de esos filetes especiales tengo 59 puntos eso es mucho tengo 62 ok con eso yo creo que ya puedo empezar a hacer algo ¿no? voy a comprar eso es lo que voy a hacer necesito comprar poderes también los podría repartir o sea podría agarrar y decir bueno repartir o juntar 100 y dárselos para tener una super forma fíjense me pide 100 tengo 69 pero por ahora voy a esperar un poco voy a dárselos a voy a gastarlos en comprar poderes por decirlo así creo que es una mejor elección no estoy seguro porque no sé estoy como divagando un poco y viendo si es que realmente eso es lo que me conviene eh probablemente creo que si va a ser lo que me convenga eh y quiero obviamente recuperar eh todo lo que gaste en carnes y eso o sea y este es como un lugar idóneo de chanchos de chanchos y voy a venir acá siempre a recuperar ojalá que se regeneren porque claro la idea es que se regeneren ese si es es un poco más fuerte yo supongo que se me rompió la armadura porque si se dan cuenta antes la tenía yo lo comenté en una episodio anterior pero como que pensando ahora un poco creo que si se me rompió entonces teniendo carne no no hay mayor problema la verdad o sea no quiero extinguirlos fíjense que tengo 48 ya de barrita o sea ya creo que ni siquiera puedo tener más de lo que ya tengo y carnes tengo muchísimas esto no los voy a matar probablemente los voy a dejar vivos y acá también hay muchos chanchos fíjense allá pero bueno voy a subir a la torre donde corin se va a hacer como mi misión ahora y hablar con Camil y ver qué poderes tiene la verdad porque él también tiene poderes que te vende sería una buena elección tal vez ver qué es lo que está vendiendo no no me quiero caer ya aprendí ya aprendí la primera vez me caí como 10 veces creo pena qué será eso no sé bueno un portadel nos va a dar una semilla census igual o no 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 me dio es decir ya compré ese poder eh que creo que es el super salto los voy a comer un poco de esto porque necesito volar y para eso necesito comer si si quiero llegar hasta arriba no si no me voy a caer y no quiero caerme tengo ahora tengo creo que tengo más que antes y comprenderán que gastarme toda esta cantidad de comidas en todo todo el tiempo para subir a hablar con él no creo que sea lo mejor o sea aquí no estoy gastando si se dan cuenta estoy volando sube por favor ok entonces ya subí y ahora tengo que bajar para no gastar para no gastar igual me gasté bastante la verdad ya no sé si me dio más creo que no me dio más eh learn skills entonces aquí ya tengo varias cosas por ejemplo por ejemplo ese vale 65 75 120 y o sea son carísimos y yo tengo 49 ni siquiera es que me alcance para eso es muy caro y este sitio no hay nada más no hay nada más o sea a menos que sí no estoy seguro no yo creo que no hay más o sea es todo o sea es todo es lo que es no hay más no hay más pero bueno no sé voy a tener que seguir luchando para conseguir más puntos y luego venir supongo que como lo que necesito hacer voy a volar hasta allá no gasto tanto la verdad fíjense que no estoy gastando tanto wow vieron eso que está ahí wow vamos a vamos a ver si podemos matarlo vamos a ver cuánto pega cuánto pega ese tipo primero es que veo uno así la verdad wow wow que increíble vieron eso nunca había visto uno y me dio uy si me dio bastante chicos donde habrá más de eso en serio si me dio bastante me dio tenía 46 creo y me dio hasta 59 o sea 52 igual es bastante no sé me parece que sí por matar solamente a uno entonces si apareciera ahí todo el tiempo y no me hizo nada de daño así que estuvo bien si apareciera ahí todo el tiempo sería genial genial y ya lo podría matar siempre ¿no? y supuestamente aquí está la casa de los simbióticos acá esta es la casa de los simbióticos bueno voy a pelear una vez más contra ellos yo sé que la verdad que es medio tedioso así ehm podríamos intentar matar a Ritz la verdad va vamos a intentar matar a Ritz no sé si sea la mejor elección la verdad guau 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 lo hice mierda chicos lo hice mierda fue una basura ajá y yo que pensaba y estas cosas como las utilizaré 53 5 6 5 6 6 ¿por qué aparecieron? qué locura y llegó en una cápsula o sea qué raro eso yo no o sea a ver yo no activé la misión no activé la misión no sé por qué apareció ni siquiera sé por qué aparecieron fíjense que soltó una cápsula entonces esta sí es increíble o sea tenemos una cápsula que yo no sé qué hace esto la verdad una cápsula y podemos meternos sí podemos meternos adentro ok 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 pero me parece extraño que tengamos algo más y no podamos usarlo ¿no? no podemos usarlo entonces entonces ¿dónde voy a meter esto? o sea ¿dónde? debería haber un slot donde ponerme esto la verdad en serio así que nada chicos espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el vídeo y ya los veo pronto cuídense ya saben que si les gusta el canal compartanlo chicos eso